un saludo trader bienvenidos a otra sesión de análisis con mariano hoy vamos a hablar de una de las herramientas fundamentales en el mundo del trading los retrocesos de fibonacci esta gran herramienta viene desde la secuencia de los fibonacci desde hace muchos años y no sólo se aplica en el mundo del tren sino en la vida en general vamos a estar hablando de cómo funcionan y cómo se aplican algunas de las formas de operar con estos retrocesos de fibonacci pero antes de comenzar con esta información vamos a mostrarles cómo se agregan en nuestra plataforma de fina marc lo primero que tienen que hacer simplemente es a darle clic a la herramienta de dibujo y aquí donde aparece este botón le damos un clic bien acá van a estar seleccionados los digamos niveles principales de lo que es los retrocesos de fibonacci ok simplemente una vez que lo tienen apretan en el mínimo en el máximo del rally ya sea el sista o bajista y se dirigen hacia el otro extremo y así simplemente se grafica en nuestra plataforma fina marca así que ahora sí vamos a comenzar con este gran material y si les gusta por favor denle clic en el botón me gusta y compartan los con sus amigos traders para que también tengan conocimientos de esta gran herramienta y puedan pasar cualquiera de las pruebas de financiación con air to trade ok nos vemos en el final del vídeo la herramienta de retrocesos de fibonacci se basa en la secuencia de fibonacci de forma natural la secuencia de fibonacci es algo que ocurre a diario y ha sido recurrente en todas las formas de vida ya sea un anillo de digamos las anillas del árbol o incluso en nuestra propia oreja ok es una secuencia muy precaria e interesante a la que les gusta repetirse y continúa presentándose así que es natural que digamos se haya encontrado una forma de adoctrinarse al mundo del trading y de utilizarse a diario en cuanto a la herramienta de retroceso no es más que un indicador que se agrega de líneas horizontales en nuestro gráfico para indicar niveles potencialmente notables de soporte y de resistencia se puede utilizar la herramienta de retroceso de fibonacci en cualquier índice gráficos de futuros cambios de divisa forex etcétera si se puede trazar la herramienta de retroceso de fibonacci puede ser aplicada en cualquier mercado muchos traders usan los retrocesos de fibonacci como una fuente respetable de una señal de compra o venta y además lo hacen sin estar aplicando nada más a su estrategia tenemos traders que no están usando nada más que la herramienta de retrocesos de fibonacci para aprobar cualquiera de las pruebas de fondeos con air to trade así que definitivamente vale la pena prestarle mucha atención si creen que tienen lo que necesitan para aprobar alguna de las pruebas de fondeo con air to trade muchos traders creen en esta herramienta de los retrocesos de fibonacci porque se usa con una frecuencia y porque es tan creída en todo el mundo que hay tan utilizada en el mundo del trading se ha vuelto en una digamos profecía más autocumplida por decirlo de alguna forma ok cuando los traders ven un área que puede ser un nivel notable de fibonacci a su vez vemos que una gran parte de traders reaccionan a ese nivel creando la reacción que la gente espera en ese nivel observado debido a los números de fibonacci y a la herramienta de retroceso de fibonacci en sí las herramientas de retroceso de fibonacci y la secuencia de fibonacci naturalmente llevan el nombre de alguien llamado fibonacci se podría pensar que alguien con el nombre de fibonacci probablemente era un famoso artista o músico italiano pero en realidad no era ninguno de esos en realidad era un matemático nació en el año 1170 originalmente conocido como leonardo di pisa un nombre un poco menos emocionante solo se ganó el nombre de fibonacci después de su muerte eso es porque desafortunadamente no se popularizaban sus ideas de la secuencia hasta después de su muerte los números de fibonacci han estado en el centro de una controversia entre los traders durante bastante tiempo hay traders que abogan por ellos y luego hay traders que argumentan en contra porque no pueden justificar por qué debería funcionar a pesar de que hay múltiples instancias y grabaciones de que realmente funcionan los números sugieren que los patrones que forman tienen un significado inherente que se puede aplicar al trading así como a todas las demás cosas que se encuentran en la vida el contra argumento típico es que es simplemente una función de la psicología de la mafia que se remonta a esa idea de profecía autocumplida al final del día siempre y cuando estén haciendo algo de una manera que podamos esperar como traders realmente debemos preocuparnos por qué está funcionando realmente no la verdad que no en cambio comprender que va a funcionar suele ser mucho más valioso para nosotros que comprender por qué debería de funcionar debido a que la herramienta de retroceso de fibonacci se basa en la secuencia de fibonacci es importante comprender cuál es la secuencia real de fibonacci y aquí está en la parte superior como la podemos ver ok es 0, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y 89 ahora si son astutos con las matemáticas o la resolución de problemas pueden ser conscientes de que hay un patrón al tener esta secuencia de números ok puede que no les parezca si es la primera vez que escuchan o que ven la secuencia de fibonacci pero en realidad lo que sucede con esta secuencia numérica es que cada dos números se suman para crear el tercero ok es decir cada dos números se suma para formar el siguiente es decir 0, 1 viene el 1, 1, 1 viene el 2, 1, 2 viene el 3 ok se van sumando ok lo que vale la pena señalar acerca de la secuencia es que a medida que avanzamos la secuencia a medida que avanza hacia el número final hacia 89 cada número se acerca más a más y más al 61,8% esto se considera la proporción áurea en el mundo de las herramientas de los retrocesos de fibonacci y sólo en el mundo de las secuencias de fibonacci para empezar ok de ahí viene nuestro primer nivel real de estos retrocesos los traders que están operando con la herramienta de retrocesos de fibonacci suelen favorecer el nivel de retroceso del 61,8% ok el que tenemos aquí señalado y este retroceso es favorecido de cualquier movimiento que se esté midiendo ok más aún para un nivel esperado de soporte o resistencia que la mayoría de los otros niveles de fibonacci pero eso no digamos no lo desacredita a los demás ok también tienen su relevancia ahora hablemos de por qué también tenemos presente los demás números o los demás niveles para obtener el primer nivel de retroceso simplemente dividimos 55 dividido por 89 ok el 55 dividido por el 89 nos da ese 61,8% del que estábamos hablando recién ok para obtener el segundo número de la proporción simplemente vamos a pasar a otro número y luego regresamos a nuestro 89 eso sería 34 bien dividido 89 y que nos va a dar eso nos va a dar el nuestro nivel 38.2% ok para continuar en la línea qué sucede cuando tomamos nuestro 21 y lo dividimos por 89 bueno nos va a dar nuestro 23.6% ok así como se generan los números que le siguen a esa misma lógica dividido 1 por 1 si continuamos hacia abajo ok nos va a dar una proporción del 100% que es donde proviene nuestro 100 y una de nuestras proporciones de fibonacci relevantes tenemos un 100 dividir 1 entre 2 va a darnos el 50% ok pero pueden notar que queda 1 y cuál es es el 76.4 bien y veamos cómo cómo es que obtenemos ese nivel y cómo se nos ocurre para obtener ese resultado bueno para obtener nuestro porcentaje de 76.4 que tenemos aquí vamos a restarle nuestro 23.6 ok a nuestro 100 si si restamos nuestro 23.6 a nuestro 100 tendremos nuestro nivel de retroceso final de 76.4% ahora este es digamos posiblemente uno de los niveles de retroceso de fibonacci menos utilizados pero vale la pena señalarlo porque todavía se usa y porque quiero proporcionarles toda la información al respecto el nivel más importante si recién están entrando en el mundo de los retrocesos de fibonacci es el nivel número 1 al que deben prestarle atención en mi opinión va a ser el 61.8% y es nuestra proporción aurea ok algunos otros niveles muy notables serían por ejemplo el 50% así como también el de 38.2% aproximadamente en ese orden podría decirse que el de 38.2% y el de 50% van y vienen con los que los traders valoran digamos más en esta lista pero estos son los tres mejores en mi opinión sobre los niveles de retroceso de fibonacci es decir el 61.8% en primer lugar luego viene el 50% y luego el 38.2% así que si no quieren recordar ninguna de las matemáticas que hicimos si no quieren recordar nada más solo recuerden estos tres niveles 38.2% y el 61.8% además debido a que también vivimos en un hermoso mundo de computadoras y tecnología no tenemos que hacer los cálculos nosotros mismos para generar este tipo de niveles pero la forma en que haríamos los cálculos es obviamente bastante simple estamos midiendo una distancia porcentual en función de estas proporciones que ya generamos a partir de la secuencia y solo estamos aplicando eso en un mínimo de oscilación ok y a un máximo de oscilación en el precio si están midiendo una oscilación mínima a una oscilación máxima estamos prestando atención y marcando digamos de esa oscilación mínima a esa oscilación máxima con nuestras herramientas de retroceso de fibonacci y van a marcarse automáticamente en el 61.8% va a marcarse automáticamente el 50% y obviamente el 38.2% y estos porcentajes son porcentajes de retroceso del movimiento que estamos midiendo eso significa que si llegamos al 50% el 50% siempre será exactamente ese 50% del movimiento total ok y ese retroceso se va a detener en esa mitad del movimiento que se está midiendo 61.8% significaría que el precio ha caído un poco más de ese 50% y en su lugar alcanzó nuestra proporción áurea de nuestro 61.8% y así sucesivamente el concepto de fibonacci y cómo es calculado no es realmente tan complicado y afortunadamente no tenemos que hacer nada de matemáticas realmente lo más importante que debemos tener en cuenta una vez más son estos tres números de niveles que tenemos aquí el primero 61.8% el segundo 50% y el tercero 39.2% bien ahora lo que vamos a hacer es analizar en nuestra gráfica de nuestra plataforma Finamark en nuestro índice E-mini S-IP500 en una temporalidad de 15 minutos vamos a representar estos retrocesos de fibonacci y cómo se deben de interpretar ok lo primero que debemos hacer obviamente es insertar estos retrocesos o esta herramienta de retrocesos de fibonacci en la plataforma y en este caso nos tenemos que dirigir al panel de dibujos le hacemos un simple clic y aquí se despliega el menú el ícono o el botón mejor dicho para los retrocesos de fibonacci es este le hacemos un simple clic algo que pueden utilizar una digamos modalidad para el marcaje en la plataforma Finamark es chulear o darle un tic a las que extiendan los niveles de fibonacci horizontalmente ok que se extiendan a lo largo de toda la gráfica si no quieren lo pueden dejar desmarcado y simplemente van a observar cómo se genera el recuadro de los retrocesos de fibonacci importante cuáles son las configuraciones predeterminadas son los niveles importantes que estuvimos mencionando desde el inicio desde el inicio que comienza el rally o el impulso al sistema en este caso vamos a tomar este fragmento del mercado el inicio sería el 0 sería acá y el 100 el ápice mayor sería aquí ok sería el 100 y entre medio vamos a tener estos tres niveles importantes que mencionamos el 61.8 en el primer lugar el 50 en el segundo y el 38.9 en el tercero ok ahora simplemente desde la base desde el inicio del impulso le damos un clic y arrastramos hasta lo más alto ok vean como aquí representamos los niveles de fibonacci voy a extenderlo hacia la derecha así ven esos retrocesos que se van a ir cumpliendo ok el impulso dijimos que inicia aproximadamente en los 42.039.25 que sería el precio y finaliza entonces en los 42 en los 4.247.75 ok el retroceso de fibonacci más importante dijimos que era el 61.8 y efectivamente es donde empieza a tener una reacción importante el mercado vean aquí como llega a ese nivel lo toca una vez lo toca dos veces lo toca tres veces y empieza nuevamente ese impulso alcista hacia su totalidad casi completa de su objetivo obviamente ya en una estrategia de trading y una gestión del trading acá el trader podría estar sacando sus beneficios bien algo a tener en cuenta vean como el primer retroceso 38.2 ok que lo tenemos acá marcado tiene su reacción también veanlo aquí como el mercado después de este impulso comienza y la primera digamos el primer retroceso lo marca ahí luego quien fue a marcar el segundo retroceso en los 50 bien pero obviamente la psicología del trader fue más fuerte en los 61.8% y a partir de ahí el mercado comienza su continuación alcista su segundo rally alcista ok aquí es un ejemplo de cómo se podría ver estos retrocesos al alza luego vamos a verlo por ejemplo vamos a ver acá cómo se presenta perdón vamos a marcarlo y eliminarlo cómo se va a ver en este impulso bajista veamos a dónde reacciona aquí o aquí ok vamos a irnos un poquito más atrás entonces tenemos el inicio del impulso sería acá y la finalización sería acá y vean acá la psicología del trader tuvo mayor peso en el primer nivel de 38.2% aquí muchos traders tomaron sus posiciones en cortas para favorecer todo el impulso a buscar ese y final del rally bajista en este caso ok y luego vamos a extenderlo perdón nuevamente lo tenía seleccionado lo voy a marcar lo voy a borrar y luego vamos a tenerlo aquí quería extenderlo para que vean el segundo intento bajista que tuvo donde fue la reacción tuvo un respeto en ese 50% y luego nos llegó al 61.8% bajista que tuvo el mercado ya acá no tenemos niveles entonces no estaría en zona de estrategia para la toma de decisiones en corto pero lo que es importante entonces es destacar como en el impulso alcista tuvo su reacción en 61.8% y como en el rally bajista tuvo su reacción importante en el 38.2% ok y esa es una forma de tener un análisis con los retrocesos de Fibonacci y obviamente aplicarlos a una estrategia muy simple como estuvimos mencionando que es simplemente tomar esas posiciones de retrocesos importantes yo diría que lo importante es elegir un un nivel de Fibonacci y que se relacione con la estructura del mercado es decir detectando esos soportes y resistencias del propio mercado y relacionar la acción del precio con estos niveles de Fibonacci para obviamente aumentar las probabilidades de éxito en nuestra operativa en resumen las herramientas de retroceso de Fibonacci es excelente para hacer trading de forma simple generar una metodología una estrategia con esta gran herramienta puede llevar tu nivel de trading a un nivel de consistencia y rentabilidad obviamente si logras hacerlo de forma disciplinada como cualquier herramienta de trading la tenés que practicar antes en una cuenta de simulación o en una cuenta de demo para ir practicándola y obviamente hacer un correcto backtesting para comprobar el funcionamiento de esta gran herramienta pero si lo logras te logras mantener consistente en el tiempo y generar buenos resultados es una gran herramienta para aprovechar en cualquiera de las pruebas de fondeos con Air2Trade ok así que eso fue todo amigos traders espero que les haya gustado si les gustó por favor denle clic en el botón me gusta y obviamente compartanlos con sus amigos traders para que tengan este tipo de información y los pueden ayudar en su carrera como trader nos vemos la próxima chau chau y y y y y y y Gracias.